No luchan en la estuche Yo no quiero hacer así con, pero Valero se pone nerviosa cuando está este güey No, no es cierto, no es cierto, no es cierto Pero nada de eso En fin, por eso siempre tomo antes de estar No, 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 porque ya hasta me está temblando la voz ¡Nos amamos! ¡No lo he hecho de la estuche! En fin Continúa No, en fin, el día de hoy la dinámica es el no No, por favor Ok, no te trabes Entonces un integrante de cada equipo va a tener que pasar Y es que traigo la voz, como que quiero llorar Va a tener que pasar Yo les voy a dar la situación Tienen solamente tres segundos para responder ¿Cuántos días? ¡Ve, ya! Estamos llegando a la premier de Eugenio Ahí está ya dando entrevistas A ver, ahí está Ahí de soberbio, de soberbio dando entrevistas En lo que me dan mi pinche pase ¿Aquí está? Eso, that's me ¿Qué pasó? ¡Lico suave! ¡Sí! ¡Pira! ¡Soy Beto! ¡Sí! ¡Ven que llega el escorpión y luego llega la policía y toda la cosa! La policía me está extorsionando dinero A ver, te voy a acomodar ¿Qué lanza? ¡Guau! ¿Esto es 24 kilates? ¡Ah, güey! ¡27! ¡27 kilates! ¡27 ya! ¡Galas! Le puse otro, otro eslabón y ya subió En esta ocasión estoy, la verdad, un poco nervioso La verdad, porque este personaje en particular A mí me pone muy nervioso Les quiero presentar al escorpión dorado ¡Han luchado a la tucha! ¿Qué tal? No, espérate ¡Shh! ¡Arg! Oye, muchas gracias, señor, por acompañarme ¡No! Gracias a ti Gracias a todos Véganse más para acá, no se salgan de cuadros, chicos ¡No, no! Dime Formas vulgares de llamarle a la vagina Pucha Eh, Pepa Panocha Ojo del chino Alguien dijo, buenísimo Me estaban invocando Te dije que mejor me hago una cuenta Escorpión, estás en tu casa ¿Qué hago, me recuerdo? ¡Qué bonitos zapatos! Eh, están bonitos Me gustaría tenerlos ¿Sí? Pero de aretes ¡Ah! ¡Qué claras! Estamos grabando ¡Chingada madre! Por favor Lo siento Él es el que se encarga de la seguridad del edificio Yo sé que no estás acostumbrado Gente tan cabrona y famosa A ver, señor oficial, pase por favor Pase de ser oficial, pelos necios En este momento alguien podría estar robando alguna de las tiendas Sí Y nada estaría pasando porque el señor seguridad Toma la pinche foto Otraza ¿Cómo están? Muy bien ¿Y tú? Hola Situación sentimental Este, están casadas, solteras Casadas Bien casadas Pero abiertas Diablos, señorita Otra de las opciones ¿Cuánto no nos veíamos? ¿La última vez que te rompí tu madre en la azotea? ¿O dónde fue? Sí, me acuerdo que una vez me molestaste un poco Me rompiste mi madre Pero fue con amor Me mandaron a dar la vuelta para que entre por acá Vamos a desfilar por la alfombra roja Vámonos Ay, la soberbia del pinche de Eugenio El ballet Ahora resulta Ándale, ya se llevan Eugenio En exclusiva, Eugenio Derbez no quiere atender a la prensa Y les habla súper rápido Porque no les interesa promover su película Yo nada más vengo a ver a quién le dan de cachetadas Y ya no me falta respeto No, no te falta en ningún momento A ver, ¿cómo ves? Me da gusto llegar a este lugar Muy ochentero, ¿no? Con sus viniles Porque, ah, no mames Porque te gusta un chingo de la música a ti, ¿no? Pues no tanto a mí No sé por qué chingados Pusiste oculeres Los pinches acetatos No, en exclusiva Arriba Rayito está castrado y su vieja le decora todo su pinche pedo Soy el del peluche en el estuche Y el que trae una joya que vale más que todos los estudios de las personas que se encuentran en este lugar Si es que tuvieran estudios Ah, mamoncita Estudios, ¿te refieres a licenciatura o los estudios como...? Los estudios... Porque yo no terminé la universidad De salud ¿Hasta qué año te quedaste? Me quedé en quinto y primaria, fíjate ¿Por qué crees que... La primaria tronca? Claro, claro, muy bien Te voy a dar un putazo Dale, dale, dale Te voy a dar un putazo Dale, dale, dale Te voy a... ¡Oh! ¡Huele esto, cabrón! ¡Huele esto, cabrón! ¡Huele esto, cabrón! ¡Chócala, pendejo! Un acuerdo del de Brian Que echaba desmadre con mujeres de reputación dudosa Que hacía pendejadas en el internet Que hasta subía videos a YouTube ¿Verdad? Ahora ya no... En YouTube ya no es negocio para... Ya no lo quieren en YouTube al bicho rayito ¿Eres cruel? Bueno, pregúntale de pito, se la sabe todas Todas se la sabe ¿Le puedo dar una pista a mi compañero? ¿Ajá? ¡Chingas a tu madre! Los caros están por aquí Si tú quieres cosas caras Yo estoy acostumbrado a cosas muy caras Estos son muy caros Estos son como de tu estilo ¿Es del licenciado valeriano? ¿Estos o no? No, 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 no ¿Es del licenciado valeriano? ¿Es del licenciado diorenciano? Ah, diorenciano Oye, yo estoy la verdad sorprendido Te lo voy a decir a ti, escorpión Antes de cualquier cosa Me estoy sorprendido porque la verdad Yo vi como de verdad tú Creciste muchísimo en redes Y ahorita eres súper relevante En absolutamente todos los medios de comunicación ¿Cómo te sientes de haber tenido este desarrollo? Normal Normal Siguiente pregunta ¿Y a ti por qué te corrieron de Azteca? ¿Tienes tiempo? Oye, fíjate que nadie había sacado ese tema, escorpión ¡Ándole en exclusiva! La verdad ya no había presupuesto ¡Mentiras! Sí, las bailarinas bailarinas Pues no, pues porque metieron como 15 conductores Yo nada más quería venir a ver si A alguien le daban una cachetada o algo así Es que yo vengo a ver a quién le dan de cachetadas hoy Porque cada vez que Eugenio Delvese presenta un evento Le da a alguien una cachetada a alguien ¿Y si te lo dan a ti? Si me lo das tú, me lo dejo ¿Te gustan los golpes? Un poco así, mira cómo me vine con mi máscara Mi piel fase 10 ¿Ya tienes listo para los golpes? Por supuesto Oye, qué elegancia Mira, tenemos un poquito como de twins, ¿no? ¿Crees que sea una señal? Si dejas a ese culero por mí ¿Sigues haciendo hijos a domicilio? También hago paquetes para empresas Depende de cómo los quieran ¿Cuántos hijos tienen? Dos ¿Dos? Tírenlos Les hago otros ¡Órale! Pues mira, si salen con peluche en el estuche estoy lista Porque mis hijos salieron muy peloncitos ¿Por qué salieron? Ah, pues te conseguiste un pelón seguramente No, tiene mucho pelo De hecho en pecho, pero ellos salen muy peloncillos Pues déjale la greñita así larga, así como el mastuerzo así De aquí para atrás ¿Qué es lo más caro que tienen aquí? ¿Qué es lo más caro? A ver, ¿qué es lo más caro? ¡Se te cayó la chancla! Con mi hombro Perdón, si es cierto ¿Se acuerdan cuando Woody se le rasgó? Así anda A ver Tom, ¿puedes pasar Tom, por favor? Trastes que hay en la cocina Comienzo contigo, Ale Una cuchara Plato Tenedor Cuchara Vaso, ya dije Uy, ¿por qué? ¿Por qué? Es un pendejo ¿Por qué no pendeja? ¿Por qué dijo cuchara, imbécil? Claro, pues parece que no es cuchara Y aquí hablan de sexo y cosas así Hablamos de sexo, de orgasmos femeninos Eso me prende Hablan de Masturbación Masturbación Pedos vaginales También, pues son normales ¿Cómo ocurren los pedos vaginales? Ay, paña Ahora resulta que no sabe Te estás haciendo la ¿No me estoy haciendo? ¿Nunca has tenido un pedo vaginal? Bueno, esto se pone interesante Qué buenos temas propongo Oye, espérate Ya me puse bien nerviosa O sea, siempre da pena Pero son normales Es parte del aire Que ya sabes Que va pasando Entra, sale Este, es parte O sea, de que acabe Te levantas y Pero esto Esto no se abrocha solos Estos son piratas Son como tres millones Son piratas Son piratas Para mí son piratas Sí, se los hacen bien pendejos ¿A qué hora le vas a encender? Ay, pues vamos en el cinco No mames Ay No mames Pero, mira Ya debes tomar No, no, no Buen tema ¿Cuántos amantes has tenido? Ninguno, figado Oso, oso Eso es mentira Ay, te ríes, escorpión Hasta el momento, ninguno Ay, qué guilloso No, que aquí dicen Toda la verdad Las amas de casa De pendejas Vamos a decir Tuvimos amante aquí Cuéntame todos tus secretos O sea, este no sería el espacio Por eso la gente lo sigue No, pero oye, no ¿Cómo van a seguir? ¿Cómo van a aprender De cómo tener un amante O cómo no tenerlo? Si ustedes no saben De lo que hablan Es que el chiste es que aquí Desuscríbanse 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 Denle un follow No, no, no ¿Y esta mamada qué? O sea, este es como un guanavide Este es para la gente Que hace ejercicio No como tú, güey No mames Esto no es para hacer ejercicio Porque tuviera unos pinches Spice Chidos, güey Para agarrar bien No, estas chingaderas ¿Ves? 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 Esos sí son tacos de fútbol, güey Para jugar fútbol Pero está chingón Fíjate que me gusta Así Con liquid paper No mames ¿Cómo le hacen a la mamada? Esto es un pinche calcetín Con pinche escuela Está cómodo, güey Internet Déjale jugar con las pinches luces Gata madre Se va a echar a perder El pinche podcast Categoría Lunes No No Empieza tú No te pongas celosa No te pongas el juego No, está bien Está bien Este Te empiezas tú Categoría Jugadores de fútbol Óndele Vas Rafa Márquez Chicharito Ángel Reina Guiñaz Gerardo Lugo Diego Reyes Parejita López Dueñas El pinche Gallardo Vela El pinche Chicharito Ya lo dijo Parece que no hay chicharito No estoy diciendo papá, pentejo Sigue Sigue, hay dos chicharos Me mucho dijo Jorge Campos Talavera Conejo Pérez Aquino El Chucky Lozano Funes Mori Edson Álvarez Celso Ortiz Germán Villa Ponchito Miguel Ayun ¿Ponchito quién? Poncho González Miguel Ayun César Montes No, no, no Te acuerdas Oye, pero ya habías perdido hace mucho No es cierto No pide Los dos No pide Los dos Los dos Los dos Los dos No pirilí Están pendejos Escopio una pelita No, es que cuentas mucho ¿Cómo le hace a un güey Para distinguir entre uno chafa Y uno original? Cuando es charol Lo hueles A ver, huele, man A ver Esto no huele original Amigo que yo manchera poco no lo desean Eso no se toca aquí Hasta me sudaron las manos Dislexia si lo dices Pero es que en mi mente no cuadran las cosas Se me olvidan los labores Ya nos vamos No nos vamos, nos corren Porque eso nos contratamos por 45 minutos Pero que ya no podemos hablar de otros mitos de mujeres Que les pongan incómodos Como la depilación La depilación La ignorancia de mi parte siempre triunfando Yo llegué a Señorita quiero todo Oye y todo retirar el vellos y todo Ah entonces el brasileño Y dije ah pues el brasileño así se llama Ya que estoy ahí acostada en la plancha De pronto me dice voltiese Y me abrieron mis pompitas y dije no No Me puse muy nerviosa y apreté mis pompitas Y tú has tomado la pagué Exacto Es que este es el brasileño Y dije ah entonces no ¿Qué pasó mi Gloria? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Estás loco Yo nada más vengo a ver Ya te dije Los desmadres que se armen Yo también te puedo pegar si quieres Déjame pero no me dejes Regalos que puedes dar el 14 de febrero De un dildo Una vagina Una tanga Un disco Un chocolate Unos dulces Flores Malteada Un cupones Arrimón Una caja dentro de una caja Dentro de una caja ¿Qué? Pendejada Un anillo Una mamada Dos anillos Dos mamadas Y ya valió madre No es lo que parece Alessandra Vente Alessandra Ay perdón te confundí con el vestido Me está diciendo que venimos de pareja Traes la misma bata de Alessandra O sea ella es gay Oye ¿A quién cachetearon hoy? La escorpiona dorada Oye escorpión La verdad Yo quisiera Sin faltarte el respeto Platicar con Alex No sé si sea posible Porque la verdad Alex Pues me cae muy bien Tú también Pero quisiera platicar con Alex No te acuerdas A mí también ya viste mucha hueva Y Y tengo otra cita en otra parte Muy lejos Como Una escalera para arriba Está bien Está bien Voy a platicar nada más Está bien ¿No? ¿Qué sé yo? Somos amigos Yo sé Lo que pasó Pasó Ya supérame ratito Solamente te tengo una última pregunta Antes de irme Dime ¿A qué saben mis babas? Me voy No aguantar Es genético A su puta mierda Allá, ya, ya, ya Ay Lo vi robo ¿Qué pasó de lanza? ¿A cuál le llegó? Le dio el 10 Le dio el 10 Llegué al 8 Agárrenme 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 No No, no, no No, no Estudio Hacemos glitch Por eso quitamos la ventana En el... Ah, vamos a subirlos Allí al pinche Lamble Al árbol Como se hacía en tu pueblo Mira, estos tenis costaban 7 mil pesos Con tu firma van a valer 3 mil No sabes ni escribir, cabrón Si este video llega O este audio llega a los 10 mil No, en YouTube también estamos En YouTube también estamos Con que llegan los 10 mil Van a ser en trajes de baño El próximo podcast ¡Sí, señor! ¡Juegues! Ahorita tenemos un regalo, Gabo Esto nos lo manda nuestra caricaturista ¿Ah, qué chingón? Gracias Ahí tenemos nosotros ¿Qué pasa, pendejo? ¡Órale! Está de padre Yo ni caniño Me va de verga ¡Esto ya tienes, pendejo! ¡Ándate! Pues quiero otro ¡Quiero más! A nuestra compañera Paola Por favor, pásale, por favor ¡Bravo! Gracias, señorita Gracias a nuestra compañera Paola ¡Cadajillo! ¡Epa! ¡Ey! ¡Qué hora! ¡Esa falta! ¿Viste cómo la rescató? ¡Qué buen putazo! Alguien de la gente Se la antojó al público Se iba a caer Y está grabado mi cámara Ahí la tiene el George Eh, me pasas ese clip Por favor Hola, hijo de chiste ¡Postante de mi trepidio! ¡Púfaco! ¡Ábranse! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! No le vas a dar un coche ¡Ah, ya no estás llorando! Ni vienen carros O sea, si vienen personas Le voy a dar un abrazo Sin querer queriendo ¡Ahí está, pendejo! ¡Soy un dios peluche en el estuche! ¡A huevo! Mira, pero quiero ver Cómo se pedían ¡Pero pártense su madre! A ver, ¿quién llega primero? ¡Órale, pendejos! ¡Órale, pinches idiotas! ¡Ah, la chingada! ¡No! Pues, ¿qué pasó? Están bien agarrados ¡Pinches idiotas! Aguas con los coches, imbéciles ¡Ah, también vas a regalar Una mochila, idiota! Un celular, güey ¡No mames! ¿Qué persona piensa Que un celular Va a bajar unos tenis, güey? Casi, casi Escúpele, güey Para ver si así los bajas, güey ¡Mira, mira! ¡Mira cómo le están bajando! Que están bien amarrados ¿No entienden? No van a poder bajarlos Ni a chingadasos Este brother es el que trabaja En la tienda de bicicletas Está usando el entrego de la marca ¡No puede bajarlos! Ya tiene todo rojo el grande Lo está logrando Lo logró ¡Aaah! ¡No! Semana Ya está Tijo de tu piso Estoy jugando a la mesa ¡No, tío! No va a pasar algo Y la próxima semana ¿Quién va a estar con nosotros? Esto, Leal y Juveil ¡Esto, Leal y Juveil! ¡Super rating! ¡Nos vemos! ¡Mira! ¡Mira nomén a los mojitas de balón! ¡Mira nomén a los las chines! ¡Mira nomén a los mojitos de balón! ¡Gracias!